Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas, que es, podemos decir que es el primer diálogo sobre ruedas de intertemporada. Ya empieza el invierno, se acaba el Mundial y no hay nada de que hablar. Uy, ya lo creo, hay mucho de lo que hablar. Vamos, os hemos prometido hablar de qué pasó en 2015. Es un punto de inflexión en el Mundial. Diego tiene preparado mucha artillería. Vamos a estar cinco semanas, tanto en la web como en Diálogos, contando esto. Pero no somos unos locos, no somos unos locos, porque hay más gente hablando del 2015. No es una cosa nuestra. Y aquí tenemos a Diego que nos va a contar con pelos y señales, por ejemplo, las últimas declaraciones que ha hecho, que ha hecho nada menos que Lorenzo, precisamente acerca de qué pasó en 2015. ¿Qué tal, gas y cabeza para todos? Aquí estaba yo, estoy calentito. Lo he hecho para tener calefacción central durante el invierno. Vamos a estar hasta el último domingo, hasta el último domingo de año, justo con la Navidad, con el solsticio. O sea que, bueno, es un tiempo común. Lo podemos llevar incluso en lo religioso como un tiempo de adviento. Hemos dado ya el primer capítulo, que vamos a pasar de hablar de él, pero para, además, cumplir con la actualidad, vamos a hablar de Jorge Lorenzo. Jorge Lorenzo ha sido invitado al ranch de Valentino a hacer esta pachanga navideña que hace Valentino, o los 100 kilómetros. Y, bueno, ¿qué ocurre? Que justo, es casualidad, será lo que sea, pero justo antes, para Dazón Italia, es decir, para un público italiano, y hablando en perfecto italiano, no nos olvidemos que Jorge Lorenzo vive en un cantón italiano, un cantón suizo de la Suiza italiana, muy cerca de la frontera. Bueno, pues en el que Lorenzo, como digo, se destapa con una declaración en la que dice, no, no, es si efectivamente, ya después de Asen, en 2015, Mar Márquez no quería que Valentino ganase ese título ese año. Dicho por el tío que acabó ganándolo. Con lo cual, tan descaminados nos vamos. En la web el artículo ha tenido un... El primer artículo, la primera entrega, ha tenido un recibimiento espectacular en menos de 24 horas. Y, bueno, sobre todo por la idea y por lo que vamos a hablar hoy aquí. Y es que vamos a contarles a la gente por qué 2015 empezó realmente en 2014. Bueno, pues entonces yo creo que ya ha llegado el momento de saber qué pasó en 2015. Bueno, ya habéis visto que hasta hemos puesto una cortinilla porque esto va a ser una historia por capítulos, por entregas, que luego además a lo mejor juntamos todas en un solo vídeo. Pero bueno, vamos a empezar porque, como tú dices, como has contado, pero vamos a entrar en detalles. Y además me vas a contar esa simpatía que tienes tan especial por Lucho. Pero 2015 no empezó el 1 de enero de 2015. Empezó en 2014. Efectivamente. Aquí estamos hablando de algo que todavía existe, que cada vez que le preguntan a Valentino, él no se esconde y da su opinión. Ahora, como acabamos de contar, la ha dado incluso Jorge Lorenzo, el que acabó ganando aquel título aquel año. El otro día, rescatando declaraciones, bueno, Sebastián Vettel, porque todo esto se centra en el famoso Sepán Clash de octubre, Gran Premio de Malasia, octubre de 2015. Pero claro, hay que analizar todo lo que pasó antes. Y el propio Vettel, Sebastián Vettel, dice, no, no, si es que Valentino actuó de forma correctísima. Como llegaremos a eso en próximas semanas, a ese punto, a ese hashtag que yo lo he puesto en la web, verdad, que es el año del Sepán Clash, casi toda mi verdad, porque cada uno, cada uno, cada aficionado al motociclismo tiene su idea muy personal, muy particular sobre lo que sucedió. Y mi intención, además de entretener, como siempre, es un poco sacudir el coco de cada uno de los aficionados, contándoles detalles importantísimos que hemos echado en el abandono, como escribo en la web enlazando una canción que se llama Lágrimas Negras, ¿no? De Diego El Cigala. Es que hemos echado en el abandono detalles importantísimos. Y los más importantes, Máximo, están en 2014. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales. ¿Por quién era ya Mar Márquez en 2014? Un tío, un tío que ganó 13 carreras ese año, de las cuales las 10 primeras seguidas. Las 10 primeras seguidas. Ese año terminó con un podio, con un podio, en la gala de la Federación Internacional de Motociclismo, en el que, además de Mar Márquez, estaba como subcampeón del mundo, con más de 70 puntos de desventaja, subcampeón del mundo Valentino Rossi. Y tercero Jorge Lorenzo. ¿De acuerdo? O sea, que esos tres actores fueron luego los mismos que en 2015 hicieron lo que hicieron. Entonces, aquí hay que dar un dato fundamental y contar una historia humana. Y es que en 2014 existía una relación prácticamente paternofilial, absolutamente de admiración del joven hacia el mayor y absolutamente de asombro y de aceptación como mi sucesor de Rossi hacia Marc. Y claro, me has nombrado mucho. Es que entran en juego una serie de actores que empiezan a estropear todo eso. Bueno, yo hay una cosa que siempre me gusta decir. Moto1 y los medios de comunicación en los que yo tengo algo que ver, nunca pretendemos imponer una opinión. Damos nuestra opinión, pero sobre todo lo que damos es información y datos para que cada uno se forme su propia opinión. Porque nos escribía un comentario, decía, bueno, es que a veces os ponéis un poco a favor de Rossi. No, yo he sido muy crítico con Rossi porque creo que se retiró tarde, pero cuando llega el momento de su retirada hay que reconocer a Rey lo que es del Rey. O sea, Rossi ha dado mucho al motociclismo, pero eso no quiere decir que sea un alma pura, ni mucho menos. Está claro que Rossi había aceptado que su sucesor iba a ser Marc Márquez, pero no aceptó el cómo fue esa sucesión. Pero a mí me gustaría que me contaras, porque yo me hago a la idea. O sea, Rossi invita a un amigo suyo, a Marc Márquez, a su rancho, a hacer unas tantitas de track y me imagino que Marc llega ahí, desembarca, moto oficialísima, equipo de mecánicos, ingenieros, y ahí es cuando dice Ucho, coño, este no ha venido aquí a pasar el rato, este ha venido aquí a humillarte en tu casa. Eso es lo que tú cuentas en el artículo, más o menos. Eso es lo que yo cuento, eso lo ha reconocido el propio Ucho. De eso, con una copa en la mano porque es un cachondo, te cuenta los detalles Passini, que Mattia Passini es el piloto italiano, abonado ya al ranch porque está retirado, que en las tandas, porque tienes unas normas propias cada vez que hacen una pachanga de estas, donde hay una carrera final, como hay un montón de pilotos, hacen tandas eliminatorias. Y en la tanda eliminatoria que le tocaba a Marc Márquez, Passini le derriba, le derriba para que Valentino no tenga que jugársela con Marc Márquez en la carrera final. O sea, claro, yo escribo eso. Una pachanga, sí, para el común de los mortales, pero para dos dioses que cohabitan en el mismo Olimpo, de pachanga nada, de pachanga nada. Pero sí que es verdad que ahí es donde entran ya esos actores secundarios Bob de los Simpsons y Ucho es donde empieza ya con este tema. Date cuenta que Ucho lo hemos presentado ya en esta historia porque será el gran desencadenante de todo lo previo al Sepan Clash ya en octubre. Déjame que te interrumpa un poco porque vamos a hacer un paréntesis, si te parece. Ucho, a mí me gustaría que antes de seguir y cuentes el papel que ha tenido Ucho en todo esto, nos des unas pinceladas, nos dibujes como en una película el personaje. Porque Ucho, bueno, los que no sabemos tanto como tú, parece el amigo del alma, de la infancia, el hombre de confianza de Rosy, pero yo creo que no siempre ha sido una buena influencia. ¿Cómo se fragua esa amistad? ¿De dónde viene ese cariño, casi te diría, no sé, exagerado, si quieres verlo así, de Valentino por Ucho? Bueno, te vas a quedar muerto porque es una historia de bullying, de bullying escolar. Pues cuéntanosla. No, es un espectáculo. Ucho era el chavalito en la clase, en la clase de Valentino, estamos hablando de la infancia del colegio, ¿vale? Desde la más tierna infancia. Y Ucho era el típico tío que todo el mundo le daba de lado porque no tenía ni idea de jugar al fútbol ni le gustaba el fútbol. ¿Vale? Entonces, se cuenta mal esta historia porque Valentino siempre ha sido muy aficionado al fútbol y es un tío que además, no hace falta demostrarlo, ya en el colegio, pues igual debía tener el mismo don de gentes que ya sabemos que tiene, ¿no? Era un líder nato y Valentino lo que toma en ese momento de la infancia, como su primer hito de liderazgo, es decir, no, no, a este tío no le vais a putear. Este va a ser mi colega para siempre. Y como a Ucho no le gustaba el fútbol, empiezan a jugar con los triciclos. Estoy hablando de la infancia, infancia. Y es cuando todo lo que tiene ruedas entra dentro del universo Valentino, aparte de ser el hijo de un piloto. Cuidado, porque Graciano Rossi era piloto profesional de los grandes premios. Bueno, esto es toda la leyenda urbana, pero sí que es cierto que luego, por ejemplo, y esto ya está incluso documentado con vídeos caseros, en la fiesta de 18 cumpleaños de Valentino, hacen una carrera con los apes. Los apes son el triciclo de piallo. Vamos, en lo que en España se ha llamado toda la vida motocarros. Con los motocarros, por tabulia. Y ahí sale toda la pandilla, toda la pandilla ya de adolescencia, del bachillerato, donde también está Ucho, de Valentino. Y a toda esa gente, y a toda esa gente que mucha de ellas es la que luego ha seguido a Valentino, en el caso de Ucho, incluso su padre, Rino Salucci, padre de Ucho, se ha ocupado de temas de merchandising, de la coordinación de la venta de camisetas cuando arrancaba una empresita que luego se convirtió en compañía multinacional, que es VR46 Apare. Fíjate tú de lo que estamos hablando. Y toda esta gente tenían un mote propio que se llamaba la tribu del Chihuahua, que es exactamente el rótulo que encima del casco, tú que tienes una réplica de Rossi, pone aquí tribu de Chihuahua y es el homenaje de Valentino a sus amigos desde sus inicios. Con esta marca preferente, en un sitio preferente de la visera, Valentino nunca vendió luego ahí para que pusiera otra cosa a ninguna marca, sino que se ha retirado con su tribu de Chihuahua puesto en la frente porque son sus colegas y es verdad que Ucho ha sido quien le ha acompañado, pero esa dependencia, esa forma que tiene Ucho desde hace muchos años de salvaguardar al mito que le ha venido muy bien a Valentino para poder, una vez que ya llegó a ser súper famoso, para poder, digamos, aislarse, también le ha llevado por un reverso tenebroso. Hay un detalle muy posterior, es relativamente reciente. En Termas hubo otro detalle, creo que fue en el año 18, 17, en el que Marc derriba a Valentino y luego penalizan a Marc. Estamos hablando de hace pocos años. Hay un detalle de cómo Marc va con Alberto Puig y con Emilio Alzamora a pedir perdón al Vox de Yamaha todavía en directo con la carrera en directo porque, no, justo cuando acaba la carrera y sale Ucho, sale Ucho, no Valentino, Valentino se queda detrás del Vox y sale Ucho para decir ahora vienes aquí a pedir perdón. Es una cosa que lo conocen todos los aficionados. Entonces, el que despide a Marc con cajas destempladas es Ucho, pero el que queda como un tío que no es capaz ni de recibir una disculpa es Valentino. Entonces, Valentino muchas veces en mi criterio y en mi opinión al ceder tanto, digamos, poder en una figura secundaria como es la de Ucho Salucci, él ha tenido que apechugar con una serie de decisiones que realmente quién sabe si fuese en las que él hubiese tomado en ese momento. Bueno, ahora cerramos ya el paréntesis de Ucho, volvemos a esa pachanga que como tú dices cuando una pachanga es tan pilotos como Rosy y Marc Márquez ya no es pachanga. Pero vamos a ver, ahora voy a hacer es que yo te he visto a ti en presentaciones de pachanga y tú de pachanga tampoco ibas. Tú no querías ganar a todos. Si era el circuito cerrado, no. Si era por la calle yo no me pico, pero si este circuito cerrado, por supuesto. Porque además pasa una cosa, es que siempre se dice una cosa, mira, voy a contar una anécdota, perdóname, que es que en una carrera de motocross con 50 pilotos corríamos y además uno era par y otro en par, con lo cual solo coincidíamos en la final. Un amigo mío y yo, cada uno iba por su lado y le dije ya verás como al final, en la salida, final de recta estamos hombro con hombro y efectivamente salimos, yo salí, creía que había salido muy bien y veo que uno me mete el codo, le miro y digo Paco, no me lo puedo creer. Entre 50 tíos, pero claro, es que Paco le pasaba como a mí, había 48 pilotos que le podían ganar, pero uno que no, que era yo y viceversa. Me va a servir para seguir con el tema, ¿ese Paco sigue siendo tu amigo? Sí, he perdido un poco la pista, pero... pero no, claro, ¿qué pasó en aquella carrera? Que tú no tenías a un Diego la cabe al lado, imagínate que te dijera Máximo, que Paco es un cabrón, que Paco, que aquí ha venido nada más que humillarte. ¿Entiendes el matiz? Bueno, pues esto es un dato, cuidado, es una anécdota, ¿de acuerdo? en el que Valentino hasta bien pasado, bien entrado los hechos que vamos a seguir contando ya de 2015, incluso Termas, primavera, primavera de 2015, el bofetón que le da Valentino a Marc en Termas, que ya lo contaremos y ya lo analizaremos la semana que viene, Valentino le negaba a Ucho la mayor, decía, no, mira tío, nosotros hemos firmado con este tío, VR46 Aparel, firma en 2012 el contrato exclusivo de explotación del merchandising de Marc Márquez. Hay una foto, lo he traído aquí, que es de Jaime Olivares, yo la puse en Motor Racing, de acuerdo que le compré la foto a Jaime, y en esta revista de Motor Racing fue el primer artículo monográfico que se hizo sobre Marc, donde yo titulaba El futuro de hasta aquí. Esta foto es de 2008, en la que puedes ver perfectamente a un enano, a un enano que es Marc Márquez, que como su casco estaba patrocinado de Scalestrick, Scalestrick le da para ir al Gran Premio de Cataluña para Múmelo, primavera de 2008, junio de 2008, los de Scalestrick le dan el Subaru de Imatra, Imatra era el importador del Subaru en Italia, que es Rossi, salía con la hija del dueño, o sea que es que es así, ese salseo es para ti. Bueno, entonces le dicen, oye, vete a regalarle el coche de Scalestrick, el de Valentino, la réplica que tenemos de Scalestrick a Valentino, un niño que acababa de entrar en 125, de acuerdo, y que iba mal ese año además, porque la KTM que tenía era un hierro y bueno, se había lesionado precisamente en pretemporada en Jerez, cuidado, bueno, va allí y Valentino tiene con él una charla absolutamente excepcional que la hemos enlazado en el artículo, la recogió Emilio Pérez de Rozas, donde Valentino le dice, atento, Máximo, Valentino ve ya en mar, que el tío que es, y ve el coco, ve cómo escucha, ve cómo se expresa, y dice, tú aquí ten calma, fíjate en todos los buenos, y si tienes algún problema y te tratan mal, cuéntamelo, que yo aquí todavía mando mucho, no, no, este es el contexto, porque aquí con el tema de 2015 se habla mucho de qué pasó, qué dejó de pasar, si fue o no fue patada y tantas tonterías, llevamos seis años con eso, pero lo que llevamos seis años sin hacer es analizar a una víctima dramática de toda aquella guerra que era una relación monumental entre dos tíos monumentales de dos generaciones diferentes y que se fue a la mierda por responsabilidad de ellos dos, como vamos a demostrar a lo largo de los artículos, pero sobre todo porque había alrededor gente que lo último que hizo fue ayudar. Esta es mi historia, mi historia a la que quiero sacudir al aficionado, es decir, tíos, que os deis cuenta de que estos que no se hablan, estos que llevan seis años odiándose, hubo un momento en que se asimilaron como padre e hijo dentro del mundial de MotoGP y todo eso se fue a la mierda. Bueno, yo creo que tenemos los mimbres para una novela, yo no sé si va a ser posible. No, no, la gente está diciendo que está más caliente que viendo La Casa de Papi. Porque, porque vamos a ver, ya tenemos dos protagonistas de dos generaciones, el piloto que en ese momento es el rey, el aspirante, íntimos amigos, una relación, como tú dices, que va más allá de la amistad, casi paterno filial, pero ya aparece el Darth Vader de turno, que en este caso no es el padre de nadie, es el amigo de Valentino, ya tenemos un malo, pero también habrá buenos, también habrá habido gente que haya tratado de limar asperezas o no. Nadie. 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 Y además, ahí estamos la prensa que estábamos como moscas en la mierda, que con cualquier detalle, es decir, lo primero que se titula de la visita de la pachanga, ¿verdad? de Tabulia, es Márquez destroza el crono en casa de Rossi, porque Márquez, como te digo, no pasó a la ronda final, pero, pero, marcó el récord histórico de hasta, de que hasta entonces existía en Tabulia y que lo tenía Valentino. O sea, Márquez se fue de Tabulia diciendo, aquí en tu casa es el más rápido he sido. Yo le gusta la pachanga, que me ha tirado Pacini y no he podido llegar a la final, porque le tira Pacini en la eliminatoria anterior, pero de aquí me voy yo con el récord de la pista. Bueno, pues a la prensa fuimos los primeros. Ahí la conclusión es que, a ver, y permíteme que, no es por defender a Ucho, es que hay muchos malos, porque en general, pues a Río Revuelto ganancia de pescadores. Yo creo que rivales, periodistas, jefes de equipo, todos estaban encantados en que esa relación, pues de alguna manera se deteriorara y se tradujera a una rivalidad en pista como la que tuvo lugar en 2014. Como la que y que se fue de las manos, porque fíjate, volvemos a ponernos en el contexto de 2014, el segundo detalle que cuento en esta primera entrega, que es muy importante y que ese sí, que sí, que sí, que se ha olvidado y mucha gente ni siquiera lo sabe, lo vamos a contar ahora, es que Mar Marquez en epítome de su soberbia de 22 años, ¿vale? Que es normal y legítima de un tío que lleva ganado lo que lleva ganado y que aterriza en MotoGP en 2013 y gana en su año de debut, ¿verdad? Y en 2014 lleva 10 carreras seguidas ganadas. En el mes de julio él se plantea, él, que está obsesionado y estaba en ese momento absolutamente obsesionado con la cifra, la cifra de títulos y de llegar incluso a Agostini. Agostini cuenta la broma de que se cruzaba con él por el pado que le decía 16, 16, porque Agostini tiene 15 y él decía como que yo voy a hacer 16, te voy a quitar ese trono también, es acojonante lo de Marquez. ¿Y qué se le ocurre a Marquez en el verano de 2014? Correr a partir de 2015 en Moto2 y MotoGP, correr en dos categorías como hacían los clásicos, pero lo plantea en serio, en aquella época acuérdate, Moto2 llevaba motor Honda, que es la fábrica de Marc, Nakamoto agachó los cuernos y dijo bueno, si quieres lo haremos, es una locura tal, y el tío que paró eso, el tío que paró eso te estás imaginando ya quién es, un tío que se llama Carmelo Espeleta. Un tío que tiene más sentido común que todos los demás juntos, porque te recuerdo una cosa, por seguridad, no solo por eso, permíteme que te diga, no solo por eso, seguramente sobre todo por eso, pero también porque te digo una cosa, el último tío que consiguió eso, que fue Freddy Spencer, Fast Freddy Spencer, ese esfuerzo acabó con su carrera, exacto, acabó con su carrera, entonces seguro que Carmelo, aparte que sobre todo estoy convencido porque lo conozco, sería pensando en mal, pero también diría este tío se me quema, o sea, no, 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 macho, si quiere ganar 16, gana 16 títulos en MotoGP, pero no hagas esa, es una verdadera locura y afortunadamente, afortunadamente para todos y sobre todo para Márquez no se llevó a cabo. Pero esto, esto que lo destapó en la tele además, en Denis Noyes, y que luego lo fuimos investigando y que era cierto, esto generó un recelo, ya el primer gran recelo que generó Mar Márquez, ya venía, Casey Stoner, que ya se había retirado, no coincidió con Márquez en pista, el año 13 le dijo, tío, vete más tranquilo que vas a ganar el título, de todas maneras, pero no puedes pilotar así, Márquez ya generaba recelos, por su forma de ser, su esparpajo, lo que le hizo a Lorenzo, que hizo lo mismo, que le hizo Rossi a Gibernau, era el niño insolente que ha venido aquí a comernos a todos por los pies, el único que lo aceptaba, el único que se reía con aquello que le cogía del cuello así, pero de broma, cuando Márquez incluso le devolvió la del sacacorchos a Valentino, era el propio Valentino Rossi, el que convivía con ese fenómeno Márquez era Valentino, hasta que en el año 14, cuando va acabando el año 14, dice, ve Valentino, efectivamente, es que, es que este tío ha venido, como dices tú, a ganar 16 seguidos, pero en categoría reina, ahora, ya vamos a presentar el siguiente capítulo, para ir cerrando, es que lo que tampoco se imaginaba a Valentino, es que todo se le iba a poner tan de cara, tan de cara, él trabajaba para ello, pero luego hay un montón de detalles, y cómo empieza el año 15, ya cuando entremos a hablar de él, es algo irrepetible, irrepetible, porque empieza con esa imagen, que es como he terminado este artículo, en un lejano desierto, oscuras, con las luces del desierto encendidas, donde una Yamaha M1, con el 46 en el carenado, pasa la primera, en la bandera de cuadros, de la primera carrera de la temporada, y hay un detalle épico, que es Silvano Galbusera, su jefe de mecánicos, que es como Robert Duvall en Días de Trueno, el de Tom Cruise, además es un tío espectacular, el Galbusera, serio, que nunca levanta la voz, y iba gritando hacia el box, con los puños así cerrados, que eso generó una crisis interna en Yamaha, en Iguata, en Iguata pusieron un par de mails, y el tío gritando así, y Maxime China, ha ganado, ha ganado, con un motor de merda, que eso en Japón, porque era verdad, que es lo que le está pasando a Fabio Cuartararo, ahora volvemos a la actualidad, ¿vale? Es que las Ducati le sacan 10 kilómetros por hora en recta, en la lejidez que es corta, o sea que es tremendo, bueno, pues Yamaha tenía un motor muy limitadito en el año 15, lo que pasa es que giraban lo de Lorenzo con la mantequilla, bueno, pues ahí, gracias Silvano, porque ahí empezó también todo. Bueno, ahí yo creo que también es un poco desvelar lo que vamos a contar, que yo creo que Valentino podía esperar que Mark Márquez le quisiera ganar, yo creo que lo que no esperaba es que Mark Márquez no quisiera que ganara él, no ya que no quisiera que ganara Valentino para ganar él, no, no, que si no podía ganar él, Mark tampoco quería que ganara Valentino, porque yo creo que ahí es donde realmente está ya la crisis, pero como tú dices, el año 15 empezó en el 14, esta primera entrega empezó en el 14, pero ya la semana que viene empezaremos hablando ya del año 15. Bueno, Diego, muy interesante, yo creo, yo por lo menos me he entretenido, ya tenemos un malo, bueno, tenemos muchos malos, hay muchas cosas que contar, así que, pues nada, te espero la semana que viene, mismo día, misma hora, para seguir contando qué pasó en 2015. Pues muy bien, aquí estaremos, y nada, casi cabeza para todos, y que le dé la gente vueltas a la cabeza, que es interesante. Bueno, y más que nunca, os digo que tenemos unos comentarios que ya os tenéis abiertos para hacernos, contarnos, no solo vuestra opinión, sin alguna duda, Diego, me consta que se los lea bastante, yo no solo me los leo, sino que a veces contesto mucho cuando me da tiempo, pero estaremos, en este caso, más atentos de lo habitual a los comentarios. Y nada, pues esperamos veros muy pronto en nuestros diálogos sobre ruedas. Chao, Diego, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!